Las Islas Canarias ofrecen maravillosos campos de golf, diseñados incluso por campeones del mundo como Ballesteros o José María Olasaba. Pero su atractivo diferencial es que son los únicos de toda la Unión Europea con buen clima todo el año. ¿Pero cómo comunicarlo en nueve mercados europeos distintos de forma eficaz y sostenible en inversión? Innovando en estrategia. En lugar de lanzar una campaña convencional, planeamos una acción de gran repercusión en nuestros mercados y públicos a objetivo. Primero, investigamos qué hilos de conversación, perfiles y hashtag tenían más seguidores de golf en las redes en Europa y qué eventos capturaban su atención. Y así dimos con la Ryder Cup, una competición tan solo superada en repercusión y seguimiento social media por el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Los mejores golfistas de Europa contra los mejores de América. Y cada uno de ellos con cientos de miles y hasta millones de seguidores en Twitter. Una gran oportunidad para conectar con el interés de cientos de miles de europeos aficionados al golf, impulsándonos con su propio seguimiento en Twitter. Así que planeamos una acción muy especial para los cuatro días de la Ryder Cup. Y cuando los amantes del golf estaban ansiosos por consumir contenidos de su competición favorita, lanzamos nuestra acción en dos fases. En la primera, aprovechamos el gran movimiento de apoyo al equipo europeo, sumando nuestros propios tuits. Go hashtag Team Europe. Así, logramos aparecer en las conversaciones de todos los aficionados todo el torneo, obteniendo 2,4 millones de visualizaciones en tan solo 4 días. En paralelo, activamos la segunda fase, insertando una cápsula de vídeo pre-roll con imágenes de los campos de las Islas Canarias en todas las publicaciones del perfil oficial de la Ryder, incluidos subcontenidos exclusivos, siendo patrocinadores de todos estos momentos. Y así sumamos 3 millones de nuevas visualizaciones. Con micro-segmentación y nuestra estrategia de fechas señaladas por motivaciones, logramos impactar a nuestro público objetivo, impulsándonos con su propio interés. Y logramos casi triplicar las reproducciones esperadas. 80.000 amantes del golf asistieron en directo a la Ryder Cup. Nuestra pequeña acción fue vista por más de 5 millones. Hoy, todos saben que ganó el equipo europeo y además que solo hay un lugar en la Unión Europea donde disfrutar del golf con buen clima todo el año. Gracias por ver el video.